¡Esta lucha! ¡Esta lucha también es por ustedes! ¡Hijas! ¡Hermano, esta lucha también es por ustedes! ¡Pana, somos Venezuela! Freddy, ¿no te parece irresponsable de lo que estás haciendo? ¡Coño, pano, no apoye entonces! ¿No te parece irresponsable de lo que estás haciendo, Freddy? No, hermano. Irresponsable es seguir apoyando esta mierda de gobierno mientras la gente se está muriendo. ¡Coño, mi pana! ¡Hermano! ¡Queremos elecciones nada más! ¡Es para que se reviste la guarima, Freddy! ¡Cuarenta y tres muertos en el 2014! ¡Coño, viejo! ¿Y quién los mató? ¿Quién los mató? ¡No puedo seguir! ¡No puede responder eso, ¿verdad? ¡No apoye, mi pana! ¡No, no apoye, mi pana! Porque lo que está preso es la guarima, Freddy. ¡Tú tienes hijos, pana! ¡Tú tienes hijos! ¿Qué opinas de los chamos que le hagan a los capuchados a la marcha, Freddy? ¡Pana! ¡No, nosotros no queremos en la capucha! ¡Te huele Venezuela! ¡Hermano! ¡No te huele! ¡No te huele! ¡No, nosotros no queremos en la capuchada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!